Oh, ¿quiere, quiere, quiere, quiere que le baje adentro del club, adentro del club, adentro del club? Hey yo, quiere que le baje adentro del club, bailando que le haga de to' Y yo, loco con su movimiento lento, ay como se mueve y yo la dejo Y yo, quiere que le baje adentro del club, bailando que le haga de to' Y yo, loco con su movimiento lento Ay, como se mueve, yo la dejo Quiere que le baje el pie lento, yeah Como cuando hacemos el amor, ey Quiere que le baje el pie lento, yeah Como cuando hacemos el amor Ella quiere besos, perreo perverso Cuando se menea, me pone travieso Si se motiva, nadie sale ileso, baby Tu cuerpo me pone en eso En el mambo, se pueden pegar Y así baila el ritmo sonando En misterio, lo que sentimos ya Ella se motiva dentro del club Busca medicina y ofrendo al plan Es que si la pide, yo le bajo tensión Deja la rutina, es el momento, ey Y yo, quiere que le baje adentro del club Bailando que le haga de to' Y yo, loco con su movimiento lento Ay, como se mueve, yo la dejo Y yo, quiere que le baje adentro del club Bailando que le haga de to' Y yo, loco con su movimiento lento Ay, como se mueve, yo la dejo Y yo, loco con su movimiento lento Y si sumo la amiga, Tarla le slow Me dijeron que las dos quieren conmigo Yo sin miedo voy a to' No os digo no, no os digo no Tengo la seda enrollá, la bala está pasá' No te confundáis conmigo que tú y yo no somos na' Ayer me diste un beso y me dejaste dirección Pa' llegarle por la mañana después de este vacilón Si bailando es arrebata, es una sata Pero no con el que sea, solo con el de la plata Si tú no tienes tu ticket, no le trates, no se achata Que esa tipa lo que quiere, estar conmigo y no con rata Hey yo, quiere que le baje adentro del club Bailando que le haga de to' Y yo, loco con su movimiento lento Ay como se mueve, yo la dejo Y yo, quiere que le baje adentro del club Bailando que le haga de to' Y yo, loco con su movimiento lento Ay como se mueve, yo la dejo